El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6493. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, lunes 29 de noviembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el ganador. Es el número 3, 6, 2, 9, signo Libra. Juntos verificamos el resultado, hoy gana el número 3, 6, 2, 9, Libra, 36, 29, el signo es Libra, delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche.